¡Suscríbete! Que a pesar de que los últimos días he estado subiendo pocos videos por el problema de la computadora y eso Aún no se ha resuelto, pero parece que ahora está un poquito más estable y me permite grabar aunque sea alguito un día que otro Esta serie reemplazará a la serie de Terraria ¿Por qué lo hago? Porque realmente la serie de Terraria estaba teniendo muy pocos views Y eso no me interesa porque realmente el problema con Terraria es que es un juego muy complejo Es un juego que lleva a cabo demasiado trabajo de fondo, investigación, buscar esto, buscar aquello, pasarse horas investigando Y realmente no considero que ahora mismo tengo el tiempo suficiente para dedicarle a la serie Que sea una serie como se supone, una serie donde se enseña a la gente a hacer cositas y todo eso Y como no tengo el tiempo suficiente creo que voy a decidir dejarla Voy a comenzar con este juego que me parece un poquito más divertido, o por lo menos eso vi Así que nada amigos, vamos a comenzar ahora, vamos a ver el botón Enter Y vamos a darle, vamos a ver si tiene subtítulos o algo Debe tenerlo Settings Se puede jugar con control, estoy jugando con teclado pero ya, pero si veo que Vamos a ponerlo en español para mis inscriptores Pero si veo que se me hace muy difícil jugar con teclado y con teclado de ratón pues cambiare a control Así que nada amigos, vamos a comenzar esta aventura No sé nada del juego, como siempre hago Siempre trato de... un jugador No se habla de un jugador La dificultad se puede cambiar durante el juego en el menú ajustes Vamos a ponerlo normal Siempre trato de no spoilearme con nada del juego Vi solamente el nombre del título en Steam Vi una que otra imagen del juego y dije Hombre se ve interesante, se trata como de... es como un niño que está en un mundo y tiene que usar como un rayo de luz Una cosa así rara para moverse Así que no sé, vamos a ver, espero que se esté viendo totalmente bien Que debería Y sí, es así, se ve el borde... explotó el carro ¿Se fue volando? Ah, son extraterrestres, genial Son, bueno, son... del espacio Sé que se ven unos boles como... como violeta, claro Pero no, es así el juego, eso parece un tipo de cinemática Yo no la controlo, por cierto Así que... vamos a dejar... vamos a ver qué pasa El niño está cansado, se queda dormido Eso no aparece... eso no aparece a la Tierra, parece Marte, ¿no? Aunque Marte no tiene lunas Pero bueno, supongamos que es algo inventado Pero... ¡Hoy va! Bueno... Mira dónde estoy... ¿Qué pasó? Me estoy levantando Me acabo de despertar Y estoy en... en una Tierra rara En un planeta extraño Madre mía, ¿qué está pasando? Aquí ¿Por qué va súper lento? O sea, no es lag, es el juego que va súper lento ¿Verdad? Sí Ok, mochila Pulsa D o F para equipar un objeto Algunos objetos son permanentes y no hay que equiparlos Bien No, reanudar, reanudar O sea, D O F Bien, ya lo entendí Ya, ya Ya, ya, ya Ya lo entendí Ya lo estoy hundiendo y no pasa nada ¿Qué está pasando? Reanudar juego Bien, ya No puedo hacer nada Pues bueno chicos, luego de reiniciar lo que hice fue conectar el mando y era un pequeño bug de la computadora, porque tiene un par de bugs Así que, ya estamos Y no es que va mal, me va a 30 FPS Lo que pasa es que va Está en una luna o algo así de despacio Y vamos a brincar Aterrizaje Vamos a subir la colina, no te caigas Yo creo que está muy inclinado para que él suba así, pero bueno Se ve como bien oscuro ¿no? Mantén pulsado Será A Subimos aquí Y ahora Acá Uff Bastante cerca, pero pudimos hacerlo Bien, bien, bien ¿Qué es esto? Una gasolinera parece Una parada de autobuses La parada 14 de autobuses Ese es un anciano Y el de al lado para hacer algo de madera La barba, mira que grande tiene la barba Señor, me he quedado dormido en el autobús y el conductor me ha dejado aquí ¿Podría decirme cuándo sale el próximo autobús a Whistletown? Eso no está bien, ¿verdad? Pero está de suerte, muchacho El autobús que va a Whistletown llegará en cualquier momento Si quieres puedes esperar con nosotros No confío demasiado en ninguno de los tres Pero bueno Vamos a ver ¿Podemos hablar con él? Bueno, eso es mentira Tú no eres de aquí, ¿verdad? Y quieres marcharte, ¿no? Yo también Si te quedas esperando con ellos, pasará mucho tiempo esperando Hombre, es cierto, porque son dos viejos Pero ese hombre dijo que el autobús pasaría en cualquier momento No le creo yo tampoco Gregory, todavía era un crío cuando empezó a esperar el autobús Poco más que tú de la generación tienen problemas para aceptar los cambios que se han ido produciendo por aquí Te lo dije que no iba a estar por aquí Me estás diciendo que los autobuses no pasan por aquí Seguro que simplemente han cambiado las rutas o algo así Aquí no hay problemas con el tráfico Nadie sabe porque Se rumorea que los autobuses siguen saliendo de la gran ciudad Pero es imposible llegar aquí Porque el tráfico local también se ha detenido Esto es una pesadilla Tiene que haber alguna forma de llegar a la ciudad Si es necesario iré andando, no creo Andando a la ciudad No te lo recomiendo Pero si vas a intentarlo de todos modos La única ruta que yo conozco es a través del viejo castillo Y no he oído de nadie que haya pasado por ahí desde hace años Esto todo está sellado Tengo que intentarlo Vas a venir conmigo No pienso quedarme aquí ni un minuto más No puedo De verdad Bueno Buena suerte en tu viaje Espero que encuentres el camino a casa Por cierto, ¿cómo te llamas? Kurt Me llamo Kurt Bien Vámonos de aquí Adiós ancianos Los quiero Brinquito Quieto, quieto, quieto Hay que hacer un brinco aquí Interesante Brinco ahí, quieto Según lo que tengo entendido Son importantes escoger las estrellas O algo así me habían dicho Tengo gente conectándose Venga, venga Uff No, no, no Vamos, vamos, vamos Venga No 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 Ya morí Wow Venga El primer puzzle y ya muero Es que es tan lento Que como que me confunde, ¿no? Es como Pero en realidad Vuelve a subir, ¿ven? Las piedras bajan Pero no es que se van al vacío Como yo pensaba Así que Simplemente cuestión de esperar Así que Vamos a Movernos un poquito más Espera a la que suba Y cuando suba Llegaremos a la piedra Uiii Vamos a esperar a que suba Cuando suba Haremos el salto Exactamente Cuidado con pasarte Exacto Bien, 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 bien Uff Perfecto De verdad me está encantando No me gusta que esté Está como oscuro Pero supongo que es parte de Supongo que es parte de La aventura del juego Que se ve así El primer oscuro Espero que no me salte el copy Porque la música está realmente duro Pero bueno Intento hablar lo más duro posible Uff Venga Brinquito Die Mime Uh, una casa Ah no Ese es el castillo ¿No? Ese es el castillo Uy Vamos al castillo Eh Encontré una entrada Secreta del castillo Por debajo Ahí Agachándome Perfecto Vamos a poner una Una pequeña pausa aquí Vamos a Ayudas Y opciones Vamos a Configuración Eh Audio Música Y vamos a bajar la música Al 40 A mi me encanta la música Pero No quiero que me vaya a saltar el copy Que no debería Porque este es un juego Free to play Así que Bueno no es free to play Mentira que es free to play Ni free to play Me costó 10 de orales Y justamente cuando lo compré Me di cuenta que Eurogamer estaba regalando Las copias del juego Así que Muy bien Yomer Ah Uh Interesante Vamos a dar un poquito más Vamos a dar 3 minutitos más Para llegar a los 15 Y Habla con este señor Vamos a hablar con él Hablar con la Y Que está Como lijando el techo No No te había visto nunca Tú ser Tú no serás uno de esos críos Que va por ahí Metiendo las narices Donde no la llaman ¿Verdad? Hombre Puede ser No Uh es una señora Yo tenía que enseñar Voy camino a la ciudad Y quería acoger a todos a casa ¿Qué lugar es este? En estos viejos tiempos Serán salones de trabajo Pero las cosas han cambiado mucho Aquí ya no viene nadie más que yo Aunque no me sorprende No es lo que se dice Acogedor Hombre La verdad que no Está muy oscuro Me temo que llegar a la ciudad No es área fácil La guardia está por todas partes Tienes que intentar pasar desapercibido No les gusta que la gente Se mueva mucho por ahí No te metas en líos Lo intentaré Pero no prometo nada Cuídese señora Se ve muy bonito usted A ver si funciona No tendrá recepción No tendrá unas galletas O algo No No sabe Bueno Tenemos 18 estrellitas 19 Aquí vamos a Bajarnos Nos agachamos Y vamos para allá A lo largo de la aventura Hay souvenirs Que el cul puede recoger Búscalos en lugares A los que es difícil llegar Me imagino que es por aquí ¿No? Porque hay como las pullas Y eso Vamos Salta Llego Uf Llego 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 Ese es un guardia Supongo Saltamos Creo que por aquí Es que continúa la historia Así que Espero que el robot Se caiga al vacío Creo que sí Creo que cae Cae Claro Cae Vamos a ver si puedo Volver aquí arriba Mira el souvenir Allá arriba Vamos a subir Bien Bien Vamos a subir Aquí Y tenemos un ticket Logro desbloqueado El primer recuerdo Eh Podría llevarme Algunos recuerdos De este lugar Parece que me Parece que me voy a quedar Un tiempo Este viejo billete De autobús Está caducado Pero es un bonito souvenir Me lo quedo Acabas De encontrar Un souvenir secreto Genial Pues nada amigos Yo creo que vamos a dejar El video de hoy por aquí Antes de que la computadora Se me apague Así que Espero que les haya gustado El primer video Ya saben que pueden darle like A comentar Y suscribirse Si no lo están En la mochila Podrás ver los souvenirs Que has recogido Para acceder a la mochila O salir de ella Bien Pues nada amigos Vamos a dejar el capítulo De hoy aquí Espero que les haya gustado Si les gustó Like y comentar por favor Y hasta el próximo video Adiós